Buenos días a todos y cada uno de ustedes, a las autoridades, a mis colegas congresistas aquí presentes, a las autoridades del gobierno regional, de los gobiernos municipales, de la Dirección Regional Agraria, del INEI y otras instituciones presentes el día de hoy. El esfuerzo de este grupo de trabajo conformado en el Congreso de la República para hacer un seguimiento a la inversión pública en la agricultura de los tres niveles de gobierno. Y esta comisión, este grupo de trabajo pertenece a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Hemos encontrado en varias zonas y una estadística permanente a nivel nacional que la agricultura está despidada. Y que los gobiernos que hemos tenido no prestan atención a la agricultura y no fijan una política clara de fortalecimiento e industrialización de la agricultura. O sea, ¿qué vas a industrializar si lo poco que produces ni siquiera satisface el mercado nacional? Los gobiernos que tenemos se han preocupado de la manera más ociosa y de la manera más ignorante solamente a sacar materia prima, materia prima, materia prima, venderlo fuera del país como materia prima. O sea, ni siquiera se han iluminado para poder esa materia prima transformarla en el Perú e industrializarla y enviar producto final. O sea, ni siquiera eso. O sea, no hay ninguna diferencia del año 1532 en que llegan los españoles a la fecha. No hay ninguna diferencia. Que me digan si el Perú produce agujas, alfileres. O sea, es el colmo. Pasco es una zona minera. Muy bien. Geográficamente encontramos en el departamento de Pasco que concentra mayor población la provincia de Pasco. En segundo lugar le sigue Oxapampa. Y en tercer lugar, con poca población, Dañeras y Escarrión. Sin embargo, en territorio, el primer lugar lo ocupa Oxapampa, que es zona selva y tiene el 71% de la superficie territorial del departamento. Y Dañeras y Escarrión solo el 7% y el 21% del territorio lo tiene Pasco. Pero eso es midiendo territorialmente. Si nosotros medimos poblacionalmente, vamos a encontrar que Pasco, población urbana y rural, porque en población ya les dije que Pasco concentraba la mayor población, concentra más de la mitad de la población solamente en la provincia de Pasco. Pero si comparamos población urbana y rural, encontramos que en todo el departamento de Pasco el 62% es población rural y solo el 38% es población urbana que se concentra en las tres provincias. Vamos a los presupuestos de inversiones. La inversión regional debería concentrar el 62% para la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque ahí está concentrado el 62% de la población. Porque yo no voy a hacer agricultura. ¿Para quién? Es para la población. ¿La población de qué vive? La población que está en la ciudad vive pues del mototaxi, de su discoteca, de su restaurante, de su taller, en fin. Pero la población de zona rural, ¿de qué vive? De sembrar, de criar, de cosechar, de multiplicar sus productos. ¿Y está yendo el 62% del presupuesto del gobierno regional a la agricultura y la ganadería? No. No. En ningún departamento se cumple esto. Entonces, el grupo de trabajo que hemos creado con Néstor Valki, con Casio Guayre, que también integra este grupo de trabajo y con la ayuda, el esfuerzo que se suma también el congresista Néstor Valki, perdón, el congresista Tito Valle. Entonces, tenemos toda la razón de la existencia de este grupo de trabajo y del producto que vamos a dar y que el día de hoy anunciamos ya en un resultado. ¿Cuánto invierte la región pasco en agricultura y ganadería? Encontramos el año 2014 que está en el 15.69%. Es un porcentaje interesante, significativo. Ojalá la cifra esté bien elaborada porque tengo otro dato en el que estaría el gobierno regional solamente en 3.87%. Habría que ver. Por ejemplo, la región Cajamarca, de donde provengo, hace seis años atrás, tenía solamente el 3% orientado a la agricultura. y con cuatro años de gobierno con Gregorio Santos. Yo le insistía en eso porque bien fácil es decir vamos a luchar en defensa del agua, vamos a frenar el avance destructivo de la minería que mata lagunas, ríos. Está bien, pero ¿qué alternativa tienes? O sea, no se trata de parar una fuerza productiva por parar. Se trata de parar una fuerza productiva contaminante pero se trata de potenciar otra fuerza productiva que la industrialices y con lo que generes ingresos y el Perú o tu departamento crezca. Entonces, ahí recién tienes una política responsable. Entonces, el gobierno regional de Cajamarca creció, por ejemplo, en cuatro años de 3% a 15%. Ojalá también PASCO esté en 15%, pero acá se registra una estadística de 3.8 y me han dado un dato en 2014 que estaría en 15%. Me parece bien, sería una evolución parecida de repente a la de Cajamarca. Pero, debe haber más proyectos de inversión pública para la agricultura y la minería. ¿Eso qué significa? Si yo conduzco al gobierno regional ahí mismo tengo que refrescar el trabajo de mi equipo técnico, de los trabajadores de la oficina de estudios o formuladora de proyectos. Algunos son nombrados, otros son contratados. ¿Y qué hacen? Chancan proyectos y hacen más de lo mismo. ¿Por qué? Porque el peruano tiene eso. Fácil, fácil. Todo fácil. O sea, no hay un esfuerzo estadístico. El presidente regional tiene que tener una visión de estadista. Entonces, tiene que decir, mi región necesito potenciarlo de esta forma y yo quiero que crezca acá. De turismo se olvida. El turismo crece porque tiene que crecer, pero no hay un esfuerzo de las entidades públicas. El sector privado solito sufre un poco, pero el sector público debería apoyar el sector privado. Por ejemplo, Zapampa concentra turismo en Semana Santa. Y por qué no convocar turismo en otras épocas del año. Pero para eso tiene que invertir el municipio, tiene que invertir la región. Para que la agricultura se desarrolle tiene que invertir el gobierno regional y el gobierno nacional. Entonces, como producto del trabajo de este grupo vamos a formular un proyecto de ley. En el inicio nuestra discusión era que el proyecto de ley obligue a que por lo menos un 30% del presupuesto de inversiones vaya a la agricultura. Pero nos hemos encontrado con una estadística. No, lo correcto es que vaya según la proporción de población rural que tiene.